Y le vamos a poner el picor Tengo que confesar que no me supo tan picoso Entonces vean lo que vamos a hacer Pero solo poquito, porque esto es too much Bien dicen Ay, no puedo hablar Osita, ¿por qué no te has arreglado? ¿Arreglado para qué? Pues hoy es el día de la fiesta ¿De cuál fiesta? Sara, deja la tableta Párate rápido O las voy a dejar aquí y yo me voy a ir solo Es que de verdad yo no me acuerdo que me hayas dicho que ¿Tú te acuerdas, Zoe? Que nos había dicho que hoy íbamos a hacer una fiesta Pues yo estoy confundida Porque no me acordaba de ninguna fiesta Pero pues ya ¡Hola, buenas tardes! El día de hoy nos encontramos En un sábado por la mañana En nuestros vlogs navideños ¡Cristmas, cristmas! ¡Adiós! Bueno, pues mi sí Pero les cuento Venimos a desayunar aquí En unos desayunitos Que si alguien recuerda los vlogs de Roberto De antaño, antaño Los primeros Cuando hicieron el de... El de que las cuidó Las trajo a desayunar aquí Entonces pues nos vamos a bajar a desayunar Aunque eso ya dijo que ya comió Pero sí se echó un toquito ¿Verdad? Sí se lo echó Bueno, vamos Hoy va a ser un sábado Un sábado relax Un sábado familiar No tenemos planes de nada Y pues bueno Aquí les grabaremos lo que hagamos today ¿Qué sientes regresar aquí después de...? Y de hecho fue en un diciembre, ¿te acuerdas? Cuando Roberto estaba en la casa ¿Cuánto hace? ¿Tres años o cuatro? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Tantos? Sí, cuatro Yo tenía... ¡No manches! Tú eras una bebé A ver, esperanza Les voy a... A ver, Zoe ahorita nos va a decir cuántos Yo pedí frijoles con arroz Tacos de chicharro ¿Entonces quién es la que estamos viendo? Y yo pedí uno de huevito con frijoles Y otro de chicharro con frijoles Bueno, vamos a comer Este es un corte informativo para una queja de esposa Miren, siempre mi osito deja así todas las playeras Regularmente las tengo que sacar todas Y volverlas a acomodar ¿Verdad? Porque si no, pues se las hace un cochinero Estoy acomodando esto Miren a Sara Miren qué hermosa anda Sara Vestida de Frozen A ver, señorita Frozen Ay, qué preciosa esa brindisita, mamá Qué bis, bien guapa No te vayas a sacar con tu cola larga, ¿eh? Qué hermoso tu vestido Me gusta Bueno, pues yo nada más le termino de organizar la ropa a mi oso Y ya me meto a bañarse Nos vas a chichar ¿Nos vas a chichar? ¿Nos vas a convertir en hielo? Vicky de baggy de boo Bueno, pues ha llegado el momento Pues toca destapar el día No sé Creo que voy a hacer otro labial, ¿eh? ¿Qué? Ah, miren Pa' que te delinees Le trompe Y luego te pongas el labial arriba Les estoy diciendo que estoy empezando a creer que me voy a poner para la Navidad Este color de labios me gustó bastante Vamos a... Me gusta, me gusta Lo voy a poner junto al labial para ese día Miren Con la trompa Bueno, tengo algo más que enseñarles ¿Se recuerdan de mis amigos de Dosier? Que ya vi cómo se pronuncia Me salió por ahí un TikTok Se pronuncia Dosier Me han estado mandando perfumitos muy deliciosos Y pues los de esta ocasión no son la excepción No les voy a mentir El perfume que la otra vez pusimos para ver si olía igual a Light Blue Huele igual y no solo eso La verdad, no por nada Pero dura más Estos perfumes lo que tienen Aparte de que tienen un precio súper económico Es de que de verdad O sea, son muy sutiles Pero te duran todo el día Entonces, el día de hoy tengo el Forget Bergamot Por aquí les voy a poner la foto Y tengo también el Forget Pink Pepper Les recuerdo también que si eres nuevo en la aplicación Recibes un código de descuento Aquí te voy a estar poniendo el porcentaje del código Y también si usas mi código Vas a recibir un 5% de descuento También aquí te dejo el código Te dejo el link en la descripción Para que compres en Dosier México Pero también puedes comprar en Estados Unidos Así que pues bueno Vamos a oler estos perfumes Para ver si les va a gustar a mi osito El de hombre Aparte de que tienen descuentos Les recuerdo De que si compras 3 o más piezas Te salen más barato aquí Ok, vamos a olerlo Sí, es de hombre No manchen Huele a macho Huele muchísimo a hombre Huele delicioso Y no es broma Huele en verdad muy rico Si no me equivoco Esto huele igual a un Dolce & Gabbana De hombre Incluso creo que En la descripción De cuando lo compré Decía que era inspirado En ese perfume Y yo recuerdo Haberse lo dado a mi osito Así que este está perfecto Va a ser un muy buen regalo Para ahora que viene El cumpleaños en mi osito Así que opté bien Forget Pink Pepper Me asusta el hecho Que diga Pepper Tengo que confesarlo Me encanta esto Miren Lo voy a poner en la mano Porque ya me eché el perfume Entonces pues No vamos a Ponernos de mano Huele delicioso Miren Dice que tiene Pink Pepper Lemon Neroli Naranja Lavanda Ay huele delicioso Me encantó Pues bueno Recuerda que si quieres Comprar con mi código Lo usas Y aquí en la descripción Te dejo para que compres Como si ¿Qué hermoso mamá? ¿Te gusta mucho tu piano Que te compró papito? Bueno pues así Miren yo En mi cuarto Relax con Camilo Una velita prendida Sin chapatos Y Sara vino A tocarme canciones Claro que sí Dígale a su hermana Que si también va a querer sushi Zoe Zoe tú vas a querer sushi Yo me voy a hacer Una sopita De las que compramos Entonces solo te pido Nomás le pido el sushi a Sara Ok sigue pues tocan Yo no quiero enseñar Porque te pico ¿Verdad? Hoy me voy a hacer Esta sopita Que compramos En Costco Y Toña me recomendó Que la hiciera De la siguiente manera Que guisara Unos camaroncitos Que le pusiera Un huevito cocido Nada más que les voy a hacer Sin cera No se me antoja Tanto el huevito Acá hice también Unos edamames Por si me queda Un poco de hambre Entonces pues también A mi osito Le voy a hacer Una de estas Y las niñas Quisieron comer sushi Sara está viendo Una película arriba Y con su sushi Así que ahorita les enseño Cómo me va a quedar Mi sopita Once minutos después Ya pasaron los cuatro minutos Le ponemos la base Que esto es todo el sabor Y de Miss Kitty Miss Kitty ¿Ven cómo cambió El color? Así como cremosita Y le vamos a poner El picor Que esté bien A mi técnica Con los dientes Espero que no pique mucho A ver Pica rico Ahora Dices tú De camarones Solo le vamos a poner Un poco Tampoco Vamos a usar Yo pienso que con seis Cinco Seis Con eso es suficiente Porque es un ramen ¿Verdad? Acá tengo cebollín fresco Ya tiene cebollín Pero yo le quise poner más Y yummy Tenemos una comida fácil Ya nomás saco un limoncito Y voy a comer Ay no mamá Es que rico Tengo que confesar Que no me supo tan picoso Entonces vean Lo que vamos a hacer Pero solo poquito Porque esto es too much Vamos a poner unas gotitas Del poderosísimo Chile más picoso Del mundo De la sopa Más picosa del mundo Vamos a dar una meneadita Ya le puse limón Aún así le faltan Ya Ya agarró 12 segundos después Bien dicen Ay no puedo hablar Que nos gusta enchilarnos de gratis Vean mis ojos Se me ocurre Echarle más chile Pero ahora no se da mames Ya no puedo Ya no me los puedo comer No puedo seguir ¡Tienes que hacerlo! ¡Vamos! Hicieron un ¿Qué es? ¿Como un camping? ¿No tienen frío? Yo tengo frío ¿Galita estás feliz? Oye mami Ya no me falta que me pongan Un pastito aquí Bueno diviértanse Pues les quedó muy padrísimo Mira Gala Qué cara de felicidad Ay hay que tomarle a Gala El videíto De cómo saldría Una gatita Anime Miren quién va llegando Alguien Que ya comió Tacos Con los tacos de queso La decepción La traición amigo De queso Cuando yo le iba a hacer Una sopita con camarones Se abrió la batalla Todavía tiene Todavía tiene pastura Sí me cayó Y la pastura A ver Cuéntame ¿Qué? ¿Qué trajiste un quesito? Traje un queso Para mi cuñón Y para nosotros Está muy bien Pues yo ando recogiendo Que tus hijas Tenían un picnic Dejaron aquí Nomás el tiradero Mira Me voy a poner a barrer Ok Pues entonces ya comiste Ya No tienes hambre Tengo que meter a bañar Dale pues Está bien Ok Ahorita le seguimos grabando Osita ¿Por qué no te has arreglado? ¿Arreglado para qué? Pues hoy es el día de la fiesta ¿Cuál fiesta? No te hagas que te dije Osa Tan mal Osa No me dijiste nada No empieces Osa Córrele Que no vamos a alcanzar a llevar Como sea que no te acuerdas Pero cámbiate rápido Porque se nos va a hacer bien tarde Osa ¿Por qué eres así? Acuérdate que te dije ¿Me dijiste? Sí Pasa que ya se te están olvidando las cosas ¿Qué tan elegante es o qué? No Pues es una fiesta No es No Una fiesta que me invitaron ¿Fiesta? ¿Fiesta? ¿De ponerme un vestido? ¿Y dónde es? ¿De fiesta? ¿Así? Sí Es un cumpleaños de un amigo Pero ¿Y quién me quiere ir a la fiesta? Pues todos 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 estamos invitados Ay Dios Sara Deja la tableta ¿Dónde estás hoy? ¿Pero es en serio? Sí es en serio Córrele ¿No me dijiste? Soy mami ¿No vas a ir a la fiesta? Párate rápido O las voy a dejar aquí Yo me voy a ir solo ¿De verdad? Sí ¿Qué una fiesta que tu papá me dijo? No me acuerdo No sale que arreglarlos Ya Está bien pues Déjame arreglo Ay Dios Mira pues ¿Cómo andan? ¿Qué fachas? ¿Cuánto tiempo tenemos? Una hora ¡Santo Dios! Córrele Hay que arreglarlos Córrele 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 Les enseño Cuando tengamos terminados Déjenme Me maquillo Bueno Me desmaquillo primero Y luego volverme a maquillar Ahorita les enseño mi ovni Córrele pues Susita Ya se nos va a hacer tarde amor Papi Pues espera Mis que de verdad Yo no me acuerdo Que me hayas dicho Que de que ¿Tú te acuerdas? Que nos había dicho Que hoy iban a hacer una fiesta Me voy a ir a volverme Para que no te voy a hacer Que vuelves ¿Cómo no amor? Te lo dije hace 15 días Hace 15 días Hace 15 días Ya me habló ahorita mi amigo O sea que si vamos a ir Ya voy papi Ya voy Ya está Sara ¿Verdad? Ya Bueno Bueno mi osita Ya está lista Ay si Nunca me había arreglado tan rápido No me arreglen una hora No manches Mis niñas también Están súper contentas Porque van a acompañar a sus papás Pues yo estoy confundida Porque no me acordaba De ninguna fiesta Pero pues ya Lo bueno que me arreglé rápido No pero bueno que sí Vámonos pues ya No que mucha prisa Ok pues osita Grábame Ok Tú grábame Ok Sobra así Tenemos que ir A buscar la fiesta ¿Qué? Porque en verdad Nunca me invitaron A ninguna fiesta Estás bromeando Sí, sí estoy bromeando Con ustedes Esa p*** Resita Te la voy a quitar Oso Estás bromeando Que no No hay invitación A ninguna fiesta Y a paz Fiesta vamos a ir Vamos a ir a buscar Una fiesta ahorita ¿Qué le pasa? ¿Por qué nos haces esto? Pues esa es una Una cucharada De tu propio chocolate Oye ya para De tantas bromas ¿Qué les parece Su papá nos hizo Que hasta estrenáramos ropa No pues Todas venimos estrenando Yo con un vestido Que parezco Morticia Adam ¿Y tú qué? ¿No va a haber ninguna fiesta? No hay fiesta Era una broma Ay no lo puedo creer ¿Por qué caí? ¿Cómo fui capaz de caer? Ay santo Dios ¿Qué tiene que decir al respecto? Fue esta enojada Papá vas a ver A ver si te voy a aplicar Las otras Te las vamos a aplicar Las tres Ya le dieron a Zoe Muchas ideas en su Instagram Salud Les tengo que decir algo A ustedes Que me están viendo En su celular O en televisión Sara Zoe Y Tali Son un team Contra de mí Y yo soy solo Entonces tienen que ayudarme Ustedes a mí Por favor Yo te ayudo papá Ay mira Salió tu ayudante Bueno pues Estoy confundida Pero ¿Cómo? O sea ¿Esto lo grabaste? ¿Dijiste que nos iba a hacer una broma? ¿Cómo estuvo? No Solamente se me ocurrió Y como andaba trabajando Y no me dio O sea que la broma También se las hiciste A los Tali ¿A todos? Pues sí Fuimos timbados Timbados Embaucados No lo puedo creer Oigan No lo puedo creer ¿Y entonces qué vamos a hacer ahorita? Pues si su rumbo fijo Ahorita a ver qué hacemos ¿Qué? ¿Llegamos a ir a un restaurante? Bueno podemos ir a un restaurante Bueno pues Ya voy a terminar este video Porque estoy muy confundida No puedo creer que mi oso Nos haya hecho esto Que nos haya hecho Que nos arregláramos Este vestido Dije Ay pues para un día Que voy a una fiestecilla casual De hecho Estaba con etiqueta No se se dieron cuenta Y yo dije Ay es el perfecto vestido Que me saca de apuros Hijo de tu mamá Yo ahora voy a andar Por el pueblo En vestido No pues ¿Qué tal si te sorprendo ahorita? Peter Parker Bueno pues Este video estuvo muy loco No me esperé este final De verdad que mi oso Ahora si se pasó Pero pues bueno Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse No olviden dejar su like Y los queremos Muchas gracias Por estar viendo los videos Algo que tengan que decir niñas Se la paso a mi mamá Se la paso a mi mamá Se la paso a mi mamá Tu papá dice que le debemos Y le debemos Pues me han hecho ver muchas Ok pues Los vamos a dejar Porque tengo que hablar a solas Con mi osito Los queremos Nos vemos en un próximo video Chao